...nombre, número de cédula y también... IQ Radio se hace llamar la Radio Inteligente y por eso quieren premiar a conductores bien despiertos y responsables. El concurso se llama Cero Partes y para inscribirse basta con enviar un mensaje de texto al 9390. Eso sí, solo participan quienes no han sido multados con las nuevas reformas a la ley de tránsito entre el primero de marzo y el quince de mayo. Para inscribirse tienen que enviar a sus datos personales el nombre completo, número de cédula, también la placa del vehículo que acostumbran a utilizar regularmente al código 9390. Este envío de este mensaje tiene únicamente un valor de 100 colones es el único valor que tiene enviar los datos y quedar participando en la campaña Cero Partes que también premia los días viernes dentro de todos los participantes y saca a un conductor responsable. Para la gente de la 93.9 lo más importante no son los premios sino promover los buenos hábitos en carretera. Sin embargo, los obsequios no están nada mal. Estaremos obsequiando juegos de llantas, estaremos obsequiando cajas de herramientas, papel de seguridad polarizado para vehículos que está permitido por la ley en su intensidad. También estaremos obsequiando cambios de aceite, dispositivos para utilizar en los peajes. Se estará también obsequiando chalecos reflectivos entre otros obsequios variados que se van a estar obsequiando. Todo esto para una sola persona al final de la campaña. Con ayuda de los patrocinadores premiamos o incentivamos a que la gente conduzca en forma responsable. La idea de la campaña como tal es eso, crear conciencia, crear conductores responsables. Dicen que el hábito se hace después de 22 días de hacer algo con frecuencia. Entonces, bueno, si durante tres meses la gente va a conducir responsablemente, va a crear conciencia, la idea es que entonces a partir de los tres meses sigan siendo conductores inteligentes. Aunque conducir responsablemente es una obligación, ya ven, por lo menos sí hay alguien que piensa en premiar a quienes respetan la ley de tránsito y luchan día a día con conductores que parecen sentirse los dueños de la carretera.